Siempre he de escribir el mismo poema Desierto mar Desde que nací, fui árido Lleno de fe en los ojos, pero tan triste en las cejas Nunca supe de poesía hasta que estalló el mar en mi frente Y el sol huyó detrás de dos nubes rosadas Enseñándome que hay veces que es de noche Siempre he de escribir el mismo poema Seco, péndulo de agua Estéril, ola que estalla en la costa Baldío, oleaje violento Infecundo maremoto Árido, océano del fin del mundo Desolado, mar nocturno Abandonado Soy Davo y me gusta la poesía ¿Qué? ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué?